Después de ir creando contenido en YouTube, en mi canal Joseph Channels, donde va dirigido principalmente sobre drones de consumo, pero hasta los momentos de un modelo específico que es el FIMI X8S 2020 y ahora el X8S 2022, también me he percatado que me atrae temas sobre audios en la creación de contenidos en redes sociales, que por cierto, te dejo por aquí a tu derecha un video que hice en su momento para que le des un vistazo. Un buen video de YouTube en realidad no es exactamente una calidad de imagen que debe destacar más que todo, sino el audio porque es el principal fuente de comunicación cuando queremos transmitir en nuestros videos el mensaje a esas personas que ven nuestro contenido, que en este caso es YouTube, tal como lo estás haciendo en este momento. Una persona acepta más el sonido con un buen audio si la imagen del video no es de calidad. No lo digo yo, lo dicen los especialistas de este mundo y puedes investigarlo rápido con nuestro amigo Google. Un buen audio en un video es la clave y lo digo yo basado en mi experiencia, que sería el 60% en audio o sonido y el 40% en calidad de imagen. Efecto de sonido, música y la voz, dependiendo del tipo de video, necesitarás de herramientas que le dará ese plus a tu trabajo. En mi caso, una de las herramientas que quiero mostrarte es esta fabulosa grabadora portátil Atascan DR-05X, que te dejo aquí a tu derecha un video del unboxing, una pequeña review que hice de pruebas en su momento. Ahora que ya tengo más de un año usándola, que por cierto la estoy usando ahora y que muchas personas han mostrado interés sobre esta grabadora portátil, por su precio, calidad y lo sencilla que es para usarla, pues quiero hablarte de acuerdo con el uso que he dado a este magnífico dispositivo de cómo y cuándo usar la Atascan DR-05X, basado obviamente en cómo lo he aplicado en mis videos de YouTube. Así que quédate y vamos a eso. Bienvenida y bienvenido a tu canal, a mi canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre José Carlos. Me gustaría darte mi configuración basada en mis recomendaciones que uso en esta fabulosa grabadora Atascan DR-05X, específicamente para crear contenidos en YouTube u otra red social como Instagram, TikTok y claro, como recomendaciones, es porque no necesariamente sea así que debes usarla, pero me ha dado resultado y creo que vas a tener una visión más amplia de cómo usarla después de decirte mi configuración, que lo usarás también como partida, como quieres configurarla a tu gusto. Es decir, será también una orientación para ti. Hay un punto que me gustaría decirte y es que esto lo hago para ti y me gustaría mucho de tu apoyo con solo a que te suscribieras a mi canal si no lo estás claro. Porque primero es gratis, sin costo ninguno. Y segundo, me ayudas a seguir creando contenidos de este tipo con darle ese botón rojo abajo de suscribirse junto con la activación de la campanita que está al lado cuando te suscribas. Bueno, continuando entonces, una observación que quiero resaltar es usar un microSD. Mi primera y la más importante recomendación que te doy de esta fabulosa grabadora, si la vas a usar principalmente para grabar tu voz, sea el entorno donde te encuentres, pero especialmente en exteriores, es que la uses lo más cerca posible a tu voz. Porque si usas los micrófonos integrados, estos son condensadores estéreo omnidireccionales de posición A-B fijo y captan muy bien todo el ambiente por la excelente calidad y su sensibilidad que tienen estos micrófonos internos. La configuración que te voy a mostrar es la que yo uso y que me ha resultado bien con los micrófonos integrados de la grabadora. Pero si hablamos de usar micrófonos externos como la Valero, la Pela, un unidireccional Shotgun o cualquier otro micrófono externo, puede variar dependiendo de lo que necesites y de la calidad de dichos micrófonos externos que vas a conectar a la grabadora Tascan DR-05X. Por eso te voy a mostrar mi configuración como referencia usando los micrófonos internos de esta grabadora que ya por sí son de una calidad excelente. Mi configuración es un estándar a cualquier escenario o ambiente que me encuentro y que podré ajustar solo el nivel de entrada de ganancia si veo que sea necesario subirle o bajarle para tener el control del limitador de picos y por eso lo uso de manera manual, por supuesto monitoreando con unos audífonos conectados a la Tascan DR-05X, donde podrás captar mejor lo que quieres grabar. Realmente la sencillez de esta grabadora te lleva también ser sencillo y fácil al momento de configurarla a tu gusto, entregándote después ese audio que buscaste sin esfuerzo, con pocas funcionalidades, que la verdad será suficiente. Normalmente yo la uso en formato UA 24 bits porque quiero siempre capturar el audio sin ninguna compresión. La frecuencia de muestreo en 48 Hz, ya que la calidad será óptima y que a 24 bits la recomendación o recomendable que los Hz sean el doble de los bits, es decir, en este caso que son 24 bits, dos veces 24 son 48 que serán los 48 Hz. El tipo de archivos siempre lo uso en estéreo porque quiero que se sienta más realista el audio, aunque podrás usarlo en mono lo que te podría llevar a que la captación del audio en la grabadora no será tan amplia como el estéreo, siempre y cuando quieras cerciorarte, grabar solo tu voz en un sitio cerrado, ya que el exterior en la verdad no se sentirá mucho la diferencia entre estéreo y mono. Después tengo el tamaño del archivo, que en mi caso lo uso hasta 512 MB, que sería 31 minutos de grabación y para mí será más fácil a la hora de editar el audio si lo necesito hacerlo para que después no se ponga muy pesado. Te explico, vamos a poner como un ejemplo que estás hablando y hablando una hora y 30 minutos con la grabadora, lo que va a suceder que la tasca en ese tiempo todo va a dividir 3 archivos de audio en 512 MB sin perder la continuidad en el momento de la grabación. Alimentación del micrófono siempre lo tengo en ojo activo y es por si le conecto a algún micrófono externo, como por ejemplo una vela, que no tenga su propia alimentación, ya que todos los micrófonos que son condensadores necesitan alimentación para que funcione. Los cortes de grave o low cut, en ocasiones es bueno usarlo como por ejemplo si estás grabando en un lugar cerrado y tienes esos ruidos de fondo de la computadora o el aire acondicionado, podrás eliminarlo usando el ajuste que sea suficiente, ya que es muy elevado, podría escucharse algo opaco y sin brillo. En mi caso siempre lo tengo en off o desactivado porque si hay ese ruido prefiero quitarlo en la edición que para mí es más fácil y controlable. Y el volumen del tono en menos 12 para tener ese control en el volumen que la grabadora está captando. Estas 8 configuraciones básicas serán suficientes para que lo uses como referencia o vayas configurándolo igual como lo tengo si tu propósito es darle el mismo uso que yo le estoy dando o adecuar la Tascan DR-05X a tu gusto. Ahora viene la parte que de seguro te va a interesar más y son las pruebas de campo con esta excelente grabadora Tascan DR-05X. Y para esto te pido que uses auriculares para que puedas apreciar perfectamente esas pruebas y de lo que entrega esta grabadora. Presta atención. Bueno, en este momento estoy ubicado, para hacerte muy exacto, en el Palacio Nacional de Queluz, en el Conselo de Sintra, en Lisboa. Un sitio muy histórico en Portugal. Uno de los sitios también muy emblemáticos en la historia portuguesa. Y no te vengo a hablar realmente del lugar, te vengo a hablar realmente de una de las cosas magníficas que hace esta grabadora Tascan DR-05X. Una de esas cosas de tantas que hace esta grabadora es esto que estoy haciendo en este momento. No sé si me puedes ver al lado, a tu lado izquierdo. Estoy aquí parado al lado de este hermoso monumento de la plaza del Palacio de Queluz, mirando hacia arriba. Y después, ahora estoy mirando hacia la cámara. Esta es una de las cosas que me parece muy, muy interesante de esta grabadora. Es esto, que no tengo limitaciones ningunas para trabajar con mi contenido en cuanto a distancia entre la cámara y el audio. Puedo hacer muchas cosas sin preocuparme de un cable, con solo sincronizar el audio de mi cámara con el audio de esta grabadora. Y esto es lo que más aprovecho de esta grabadora. Y aquí ves el beneficio de usar una grabadora en nuestro contenido de videos o cualquier cosa que sea relacionado con nuestras redes sociales. Así que espero que hayas disfrutado de esta muestra y de una de las tantas cosas que podemos hacer con esta grabadora Tascan DR-05X. Esto es una de las ventajas de usar esta grabadora con este peluchito cuando estamos en exteriores. Quiero mostrarte el beneficio de usar una grabadora con simplemente sincronizar el audio que grabaste de tu grabadora con el audio de la cámara. A partir que tú lo sincronizas, todo se hace sencillo y aquí vas a poder hacer muchas cosas sin limitarte a nada. Sin limitarte a que tengas un cable entre la cámara y tú. La grabadora en mano o usando un lapela conectado como micrófono externo a esta grabadora. Y podrás hacer todo lo que quieras. Moverte, colocarte donde quieras y la cámara siempre en un solo lugar sin limitarte a nada. Esto es una de las cosas que me parece muy, muy interesante de esta grabadora porque como es pequeña y muy liviana, ayuda a hacer muchas cosas. Aparte, como dije que era pequeña, puedes colocarla en uno de tus bolsillos de tu pantalón, de tu chaqueta usando un lapela. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarte en esta parte del video. Una de las cosas magníficas que podemos hacer con esta grabadora Tascan DR-05X. Estoy haciendo las pruebas con la Tascan DR-05X en exteriores. Ok, voy a pedir disculpas si ves que la cámara se está moviendo porque hay viento donde me encuentro. Ok, y voy entonces a hacer pruebas con esta grabadora magnífica grabadora Tascan DR-05X. Que usando este Dead Cat lo que está haciendo en este momento es cortando, neutralizando todo ese viento que está chocando ahorita en este momento en los micrófonos internos de la grabadora. Lo que hace entonces que el audio sea más limpio. No tengo control ninguno del ruido ambiente que estoy en este momento. Todo está siendo grabado tal cual como es captada la grabadora. Atrás de mí tengo una vía, una vía muy recorrente de carros, una vía principal. Y eso también me va a ayudar a mostrarte a ti lo que capta esta magnífica grabadora con sus micrófonos internos omnidireccionales de posición A-B. Probando ahora en exteriores donde podrás escuchar cierto ruido del ambiente. Y me gustaría que apreciaras con unos auriculares para que detalles bien lo que entrega esta grabadora en este tipo de situaciones. Voy a mantenerme en silencio un momento para que notes bien el ruido de ambiente. Perfecto, sin ninguna edición o toque en el audio tal cual como entrega la grabadora TASCAN DR-05X. Probando 1, 2, 3, una grabación con la TASCAN DR-05X. Ahora estás escuchando el audio de mi teléfono móvil para que puedas detallar la diferencia en este tipo de situaciones en ambientes exteriores donde el ruido del ambiente no lo puedes controlar. Voy a estar en silencio para que escuches el ruido de ambiente. Probando 1, 2, 3, una grabación desde mi teléfono móvil iPhone 12. Y ahora desde la grabadora pero ya con edición de mejoras en la calidad de audio en postproducción para que puedas entender que se puede hacer con esta TASCAN DR-05X. Y una simple edición de sonido y me voy a mantener en silencio para que escuches el ruido de ambiente. Probando 1, 2, 3, una grabación con la TASCAN DR-05 con el audio editado. Quería mostrarte una prueba más en exteriores con esta grabadora pero esta vez usando un micrófono externo de la pela también con un rompeviento o dead cat. Como ves totalmente libre sin limitarme a distancias entre la captación del audio y la cámara con la diferencia que esta vez tengo la grabadora en mi bolsillo con el seguro de botones bloqueados el hold y sin estar a la vista y mis manos libres. Del otro lado prácticamente cerca tengo una autopista principal de esta zona y que muchos carros están circulando en este momento y los puedo escuchar perfectamente. Voy a mantenerme en silencio un momento para que puedas apreciar ese ruido de ambiente. Posiblemente detalles una pequeña diferencia en la calidad del audio ahora debido a este micrófono externo de Zainco condensador omnidireccional y que tengo activado la alimentación en la TASCAN DR-05X por supuesto manteniendo las mismas configuraciones con un nivel de ganancia de 45. En esta parte solo voy a mostrar sin ninguna edición tal cual como la grabadora captó este audio pero con la diferencia con este micrófono externo el Zainco omnidireccional. Probando 1, 2, 3. Ahora que me estás viendo el audio que estás escuchando es de la grabadora TASCAN DR-05X conectada a mi PC con Windows 10 actuando como un micrófono o interfaz de audio. Y esto gracias a la conexión USB que ofrece. Simplemente es cuestión de tener la grabadora apagada, conectar el cable al mini USB y al USB del PC, encender la grabadora y va a aparecer 3 opciones. Seleccionar el IF Audio para luego mostrarte donde te estás conectando si a un PC o Mac, en mi caso es un PC. La frecuencia de muestreo a 48 Hz y establecemos la conexión ejecutar y Windows lo detecta por Plum and Play como un dispositivo de entrada de audio TASCAN DR-Series. Podrás ir a las propiedades de la TASCAN y hacer los ajustes necesarios en Windows en este caso. Probando 1, 2, 3 es una grabación con la TASCAN DR-05X como una interfaz de audio tal cual como es captada desde los micrófonos integrados de la grabadora y grabándose en la aplicación de Audacity. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!